Hay que presentarlo, vamos a presentar primero al muchachón porque desde aquí para adelante hoy empieza su carrera, se va a hacer bien famoso de hoy. Les voy a decir por qué, porque cuando alguien canta bien y los músicos son malos, se hacen virales y se levantan los músicos. Yo digo, el cantante es bueno y los músicos malos es un éxito, se hace viral de volada. Es que vamos a presentarlo, ¿cómo te llevan muchachón? Andrés. Dilo ahí en el micrófono para que quede grabado. Andrés, ¿de dónde es el muchacho Andrés? De Jalisco. Ahí está. A la rama, dale. ¡Jale! Contrantan dos pistoleros, el de Acapulco vinieron. A darle muerte a Macario, el de Rancho Ganadero. Cuando llegaron al rancho, como no los policía. Señora, somos agentes, agentes de policía. Les contestó la señora, mi esposo se ha clavadido. Música Pasen pa' adentro, señores, ya no he tardado en venir. Cuando pasaron pa' adentro, le quitaron sus sombreros, demostrando a la señora que eran unos caballeros. Luego que no ven venir, uno a los dos le sonrió. Música El dinero está en la bolsa, ese tigre ya cayó. Música Por las malgales dio muerte, con una ametralladora. Música Dice a dos Macario Leiva, venga mi esposa querida. Música Y así termina la historia, si haya de rancho la saga. Música Se acabaron dos pistolas, de esas que matan por pagar. Música